Retórica mentirosa y falsa, como la que se viene repitiendo en contra de los grandes festivales, eventos culturales que se organizan en Cuba, siempre con una visión distinta, una visión decolonizadora, una visión desde el sur global. Es el caso del festival del nuevo cine latinoamericano y caribeño de La Habana, que se acaba de celebrar, que ha recuperado, hay que decir, en parte, los números de asistencia que menguaron mucho desde la pandemia y con toda la crisis económica. Hay un tuit de Cubacine, dice, culminó el 44 Festival, uno de los eventos más importantes del cine del continente. El más importante, sin lugar a dudas, de toda América Latina. Ahí está, en Cuba. Durante ocho días tuvimos cifras como 85.000 espectadores, más de 17.000 pasaportes vendidos en taquilla y más de 18.000 descargados online. Bueno, a precios, esto sí, verdaderamente ridículos, también para la población cubana que pudo disfrutar de películas, de proyección en la calle, de conciertos, porque hubo también muchas actividades culturales paralelas. ¿Cuánto más no se podría hacer si Cuba no tuviera esa guerra impuesta por el imperialismo de los Estados Unidos? Eso es, bueno, una parte importante de la cultura del país. La asistencia demuestra que el pueblo cubano ama, en el caso del cine, ama el cine, quiere el cine y todas las expresiones culturales que se organizan en la isla. Se pueden organizar antes, se acuerda a los grupos que iban antes a Cuba, a Varadero, los festivales. Eso es una tradición en la sociedad cubana, en el pueblo cubano y uno de ellos, esa tradición cultural es el nuevo cine latinoamericano, que bueno, es un éxito. Es un éxito a pesar de las dificultades, la gente participa. El pueblo cubano está vivo, está con energía, está con deseo de mejorar y luchando por mejorar las condiciones de vida en medio de una guerra. Hay que recalcar esto, porque hay quienes no creen que la guerra es las bombas, esa es una guerra, y una guerra cruel, criminal, como está sucediendo en la Fraja de Gaza. Es lo que les gustaría a algunos en Miami que hubiera. Pero hay esta otra guerra que lleva ya más de 60 años obstaculizando, ya no solo el desarrollo del país, sino una guerra, como hemos dicho en anteriores ocasiones, que ha tenido el componente criminal del terrorismo de Estado ejercido por los Estados Unidos contra Cuba, que ha causado casi 3.500 muertos y 2.099 discapacitados. Bueno, esto también hay que incluirlo para que no se olvide. No, claro, y la guerra económica afecta a la producción de cine, a la producción de películas, que no haya recursos en el país, y eso también provoca muchas veces controversias, contradicciones, entre cineastas e instituciones, el tema económico y el bloqueo económico está detrás, detrás de muchos de los problemas que a veces se presentan de otra manera, con otra temática. No, 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 detrás de eso está la falta de recursos, la falta de posibilidades de rodar películas, etcétera, etcétera.